Estamos teniendo una excelente respuesta de los diferentes credos, de las diferentes denominaciones. Nos han estado llamando y confirmando que quieren participar y que quieren asistir. Esta caravana no será exclusiva de la Iglesia Apostólica. Estamos siendo punta de lanza para convocar a todas las demás denominaciones y a la sociedad en general, a quien quiera defender la vida y la familia. Gracias por ver el video.